El escritor y periodista José Manuel García Otero presentó el pasado viernes en la Casa del Mayor de Gines su novela El frío anochecer de los espejos, en una cita que estuvo organizada por la Asociación Agora Gines con la colaboración del Ayuntamiento y que contó con una buena asistencia de público. El alcalde Romualdo Garrido y varios miembros más de la Corporación Municipal acudieron al acto, que vino conducido por Alfonso Sánchez Santiago. Durante su intervención el autor explicó numerosos pormenores de la obra, que ha sido publicada por la editorial Pentian y con la que el escritor vuelve a romper el molde de la novela negra y el thriller en español. A lo largo del acto de presentación, los asistentes pudieron disfrutar además de la actuación del grupo Cana Jazz, cuya música sirvió para crear una delicada atmósfera propicia para el encuentro cultural. Como cierre, José Manuel García Otero dedicó a los lectores un buen número de ejemplares de su obra, una de las grandes novelas del momento a la que los amantes de la literatura pudieron acercarse sin salir de Ginés.